Esa vulnerabilidad se toma como algo negativo, pero es al revés, es algo positivo, es una fuerza que nos va a ayudar a ser creativos. Tenemos en abundancia, el mundo está lleno de todo, tenemos sobrecarga de información, pero nos hemos alejado de las emociones. Hemos creado sociedades corporativas rígidas que nos alejan de toda esta parte emocional, sentimental, espiritual, que a fin de cuentas se convierte en la vulnerabilidad. Esto la gente lo está buscando, nos dimos cuenta que queremos más y esa parte de querer más es esa parte de vulnerabilidad, donde va a estar nuestra creatividad. Cuando hablo de creatividad no es nada más para un desarrollo de una colección, para diseñadores, artistas, no. La creatividad se utiliza en todos los ámbitos de negocio, en todos los ámbitos de nuestras vidas. Tenemos que ser creativos en cada una de las decisiones que tomamos, sean como sean. ¿Cómo se manifiesta esta vulnerabilidad? Pues bueno, les voy a poner algunos ejemplos. Aquí dice bajando la velocidad y sintonizando. Ya las compañías están aprovechando este momento. Estamos reanudando la grabación y estamos viendo la exposición de Paulina Gómez, directora del Fashion Snoops para Habla Hispana, Ciudad de México. Ella estuvo en el pabellón de conocimiento de Inexmoda y nos trae todo este tema de tendencias y las tendencias ligadas a los sentimientos. Entonces estamos viendo en primer lugar el sentimiento de la vulnerabilidad y nos vamos a ir a salas para charlar un poquito cómo puede amarrarse ese tema del sentimiento de la vulnerabilidad a los tres conceptos que ya tenemos construidos de forma colectiva. No sé si alguien nos quiere recordar cuáles son. ¿Quién me ayuda? Son tres temas. El primer tema es la tempestad. El segundo tema es las texturas de las materias primas. Y el tercer tema es el zamarrito del pinche, que es un pájaro endémico del Cauca. Gracias, Amparito. Y en peligro de extinción. ¿Cierto? Sí, es verdad. Es muy bonito el pájaro. Perfecto. Entonces ahora vamos a irnos a salas, pero yo no entiendo por qué no las encuentro. Así que en peligro de extinción. Y es verdad. ¿Verdad? Gracias.